Sabe que el juego termina los noventa y en un segundo tiempo tú no vas a jugar. Es eso ahí, oh malandro. La compleja historia de Río de Janeiro se puede apreciar en los contrastes arquitectónicos del centro de la ciudad. Edificios modernos de instituciones financieras y gubernamentales conviven con construcciones barrocas de la época colonial y fachadas art deco de los años 20. Bienvenidos al centro de Río de Janeiro. Atrás de mí se encuentra el Teatro Municipal que es como la ópera de Río de Janeiro. Esta área se conoce como el centro pero ellos le dicen Cinelandia porque hace muchos años había varios cines, cinemas en esta calle. Ahora solamente queda uno. Esta impresionante estructura es la catedral metropolitana que se construyó a finales de los años 60. Algunos dicen que está inspirada en la cápsula del Apolo 13, otros que está inspirada en algunas ruinas mayas. Cuando supieron que venía a Río, mis amigos me dieron mil recomendaciones. La única en la que todos estuvieron de acuerdo fue este lugar, Confitería Colombo. Cuando abrió sus puertas a finales del siglo XIX, era común ver a los señores disfrutando sus buliños de bacalao acompañados de sus esposas e hijos, a los cuales despachaban al atardecer para recibir a sus amantes, sus postres favoritos. Y los nuestros, el mil hojas y la tarta de nata. Me siento vivo. Me siento vivo. En el siglo XVII, una pareja de náufragos, cuando estaban en el mar sobre una tabla, prometieron y rezaron y le prometieron a Dios que si sobrevivían iban a construir una catedral para honrarlo. Y así sucedió, construyeron una pequeña capilla que con el paso de los años se convirtió en esto que tenemos atrás. Y desde aquí les decimos hasta pronto. Esperamos hayan disfrutado este pequeño recorrido por las calles de Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!